Hey señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal, Luis Daniel Matías. Disculpen así como que el ambiente un poquito corto, un poquito zoom in, pero tengo una información corta importante que darles. Recuerden, si no nos siguen, síganos. Recuerden también nuestra cuenta, nuestra agencia de intercambio cultural Grace International Exchange. Ahí debajo en la descripción encontrará un link que le va a dirigir a nuestra cuenta de Instagram y allí verá todas nuestras informaciones. Señores, un tema súper interesante, súper importante y vital. Alguien que fue llevado al cuartico, al famoso cuartico interrogatorio en el consulado por supuestamente llevar un récord falso. Ay, ay, ay. Escucha esta historia, lo que pasó, por qué, qué documento llevó, de qué universidad fue, con qué consul le tocó y qué pasó en ese interrogatorio. Señores, esta entrevista está muy, muy dura. Busque palomitas, busca algo de tomar. Siéntese con tiempo porque usted puede ser muy beneficiado con el video del día de hoy. Let's do this. Tenemos en el día de hoy a Nelson, mi hermano y amigo Nelson Pinales, nos acompaña. Buenas, buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. En principio, ¿qué programa estás haciendo? ¿Cuándo fue tu cita consular? ¿Y qué pasó? Estoy haciendo el World in Travel. Mi cita fue el 3 de mayo y tuve una experiencia muy fea con el mexicano. Y aparte de eso, me siento un poquito impotente por lo que les voy a contar. Estaban dentro, hicieron dos grupos prácticamente. Estaban la gente de visa de turistas y estaban los que son los somerianos. Solo habían tres cónsules ese día. Lamentablemente me tocó. Estamos nosotros en la fila, mi agencia. Yo estoy en una fila al lado, pero no veo que ese cónsul está ahí. Sé que hay que irse más, pero no hemos llegado ahí. Cuando me toca esa fila, que yo veo a ese señor y digo, wow, Dios. Yo tanto que te pedí que no sea ese señor, pero lamentablemente me tocó. Estaba un compañero de mi agencia y le digo, él me dice, él me está diciendo hace rato que él se quiere mover para la otra fila. Y el seguridad se queda mirando. En una inseguridad como que, no sé, hace algunas señales y el compañero... Va a tener como algo, hacer algo. Sí, como a organizar lo que viene llegando más para poder colocarlo en la fila. Y mi compañero agarra un... Se pasó para otra. Y yo me estoy mirando y dije, wow, pero no lo vi. Y me hace el teña como, alo tú también. Pero soy el número cinco. Ya vienen dos. Él los quema, los dos que están antes de mí. Antes de ti. Digo, wow, ya. Digo, wow, ya soy el número tres. Y voy para allá. Y estoy mirando cómo lo hago, pero no puedo porque el seguridad no me quita la vista de encima. Déjame decir algo ahí antes de... Yo creo, de manera particular, yo sé que en un momento de desesperación, ¿verdad? Uno imagina que uno quiere, ¿verdad? No sé yo. Si uno tiene una percepción de algo como, tú sabes, esa fase. Desde mi punto de vista, yo entiendo que no es correcto cambiarse. Porque ellos lo dicen allá. Y yo siempre voy a decir que... O sea, si ellos dicen que están bien, también. Si dicen que están mal, yo no recomiendo que la hagan. Ahora, ya, obviamente, como digo siempre, cada quien toma la decisión que entienda, ¿no? Pero yo sé que a veces en un momento así de desesperación, ¿verdad? Una persona, imagínate, con los nervios y las cosas puede tomar ese tipo de decisión. ¿Qué pasó con la muchacha del récord que decías? Haciendo un pequeño énfasis en lo que dijiste. Sí, es así. El problema era que si yo era el número cinco, ya el tres, y han quemado todos los que están delante del mío. Y yo dije, dime, o va a poner, o te mueves, o hazle algo. Pero, en fin, no pude moverme. La chica de mi agencia, ella se le olvidó el récord de nota. Y yo le dije, guau, si tú pasas en esta, presínate, que eso era lo primero que él pide. Compañero, y él le dice, no sé en qué universidad, perdón, él estudia en Santiago. No recuerdo la universidad exactamente. Pero él me dice, tienen que graduarte dos veces en los cuatro años. O sea, como que la primera graduación es como un técnico. Ah, sí, sí. Sí, hay universidades que hacen. Ajá, ¿qué hacen eso? Creo que en Santiago hay una, UTSUR también lo hacía ya, por ejemplo, en ASOA, con educación, otras carreras. Por ejemplo, técnico en educación, que es algo como básicamente eso para pagar dinero, para colectar dinero, porque tú no tienes un título todavía, ni con ese título haces nada, si vas a que tienes la licenciatura. Y sí, sí, más o menos estoy familiarizado con eso. ¿A ella le pasó eso? ¿Qué le pasó a ella? A ella no, al compañero mío. Le está explicando la situación. Entonces, el mexicano solamente le dijo, no, tú no eres un estudiante que aplica para el intercambio cultural, porque tiene que ser de licenciatura. Lo quemó. Y él le explicaba, él le pasó tu ojo y se quedó como que si no era con él que estaba. Ya, ya, exacto. En ese caso es el mismo. Si alguien tiene esa situación, usted no tiene que hablar de técnico. Usted está haciendo una carrera que la universidad lo divida por una, por tres. Usted no tiene que meterse el cuchillo con eso. Usted estudia una carrera y responde en base a eso. Y ya. Exactamente. Bueno, cuando él le niega el visado, pasa la otra chica que tiene el problema, se le quedó el récord. Y la contancia de estudios la imprimió de la plataforma de su universidad. Pero ya corrió como quien dice con suerte, porque él le dijo, después que él le hizo la pregunta, él le hizo varias preguntas sobre su carrera y eso, le dijo que no podía darle el visado, pero que le mandara esos documentos, sus calificaciones y originar la contancia de estudios. En fin, que la muchacha se fue riéndose porque prácticamente tenía esperanza. Luego me toca a mí. Ya no, ya estoy ya como quien dice es, voy para allá, tengo que hacerlo para que pueda porque ya no hay noción. Cuando llego lo saludo, buenos días, cómo está, bendiciones, cómo estás, pásame tu pasaporte. Le digo, sí o no, le paso mi pasaporte, le paso mi pasaporte, mi DS. Yo sonriéndole, muy bien, porque él nunca me habló en inglés. Yo he intentado decirle algo en inglés para ver si era más corta la entrevista, pero nunca ha visto hablar en inglés. Me dice, ¿qué estudias? Le digo, licenciado de informática. Me dice, ¿cuándo iniciaste? Le digo, en 2019. Hasta la fecha no me he parado. ¿Cuál es tu materia favorita? Le digo, programación 5. Me dice, ok, dime cuatro lenguajes de programación. Le menciono lo que es Delfi 2.0, Visual and Face, C++, Java. C Sharp. Sí, le dije como 6. Me dice, wow, perfecto. Él agarra mi DS y me lo firma. Aguanta. Él agarra tu DS 2019 y lo firma. Eso, o sea, el que lo firma es el que le tiene su visa aprobada. Exactamente. Yo estoy, wow, digo, dije, me quité de este señor por dentro de mí. Me dice, ¿tú tienes tu horario de clase? Le digo, sí. ¿Me lo puede pasar? Le digo, sí. Le paso mi horario. Me dice, oh, ¿cuántas materias tomaste en el mes pasado? Cuando le digo, tomé cinco materias. Me dice, ok, perfecto. Me dice, ¿y actualmente? Le digo, seis materias. Oh, perfecto. Buen número. Cuando él agarra. Y me dice, está filmado, pero no me lo quiere soltar. Digo yo, wow, ¿qué más quiere? Pero dentro de mí se queda como buscando algo. No sé qué es lo que yo busco en el computador, pero se queda un ratico ahí. Escribiendo, escribiendo, siempre. Me dice, háblame de esa materia de ingeniería económica. Le digo que la ingeniería económica es la rama, se calcula, le digo. Cuando agarra y ya está buscando el papelito, como para negártelo. Hay dos papelitos. No, acuérdate que hay dos papelitos. Te da uno para avisarte y también te da uno para negarte. También, si tú le avisaste, te da un papelito también. Él no me dijo, está avisado, pero yo vi que él estaba buscando en ese orden. Un papelito, ok. Digo yo, no veo fallos hasta el momento. Y digo yo, bueno, ya estoy avisado. Me dice, queda pensando y me dice, perdón, él me había preguntado cuál es mi materia más difícil. Y yo le dije que era cálculo, avanzado uno, matemática y física. O sea, todo lo que conlleva número. Me fristé. Digo yo, wow. Pero yo tenía unos ejercicios de física. ¿Quién te preguntó específicamente? ¿Tú recuerdas que él te preguntó? O sea, que hiciera un ejercicio, que le hablaba. No, no, él como que me dijo de un ejercicio, no recuerdo muy bien, pero él me dijo de un ejercicio de cálculo avanzado. Y yo, wow. Y lo que me llegó a la idea, como yo sabía algunos ejercicios de física, le dije uno de física. Y él se quedó como así. Y se quedó pensando así, así, abajo la cabeza. Y se quedó pensando, dijo, no, no se parece a lo que yo creo. Así me dijo. Y entró a la computadora. Yo deduje que él fue a Google. Y yo, wow. Cuando entra como algo de la computadora y me dice, préstame tus calificaciones. Él no me había pedido el récord. Tu récord en este caso. El récord de nota. Él no me lo había pedido. Y cuando ve mi récord, lo agarra. No sé si yo te expliqué en privado que el récord de Utesur es una hoja normal que dan. Solamente el récord, calificaciones y los sellos y las firmas de los directores de allá. Escuchen esto, señor. Una hoja como una hoja en blanco, ¿verdad? Impresa con sello. Eso es lo que me dice que te da esa universidad. Utesur. Atención, Utesur. Cuando él me cuestiona, me abre sus ojos y me dice, este récord es falso, ¿verdad? Le digo yo, claro que no. Wow, espérate. Él te preguntó así. Te dijo, este récord es falso, ¿verdad? Te dijo así. Así, así, mimito, con esa autoridad. Él mismo me puso yo nervioso porque, wow. Y me dice, tú sabes la consecuencia que tú traes un documento falto a la embajada, al consulado. A la embajada, a la embajada, sí. Me dijo algo como de los Estados Unidos de América. Él me dijo que me refirió algo. Y yo le dije, claro que yo sé la consecuencia que es. Por eso no lo hago. Yo no tengo necesidad. Ahora bien, si ustedes quieren, llamen que mi número, el número está ahí, de la universidad. Está el número del director. Todos esos números ustedes pueden llamar y comprobar que esas son mis calificaciones. También le puedo dar. Le dije literalmente así al consul. Tú le dijiste así al consul. Ah, muy mimito. Y le dije, si quiere, te puedo dar mi contraseña. Le dije, si quiere, te puedo dar mi contraseña para que entre a la plataforma y confirme que sí estoy dando toda esa materia. Y que inicié en tal año, 2019, hasta la fecha. Me dice, dime la verdad. El récord es falso. Y le digo yo. Te hice la misma pregunta, como para ver si tú sucumbías. Sí. Le digo, no, señor. Mi récord es 100% original. Y va como a la computadora. Me dice, ¿tú estás seguro 100% que tu récord es original? Y le digo, sí. 100% seguro. Y me dice, ¿tú estás seguro de nuevo? Me dice, ¿tú estás seguro? Le digo yo, sí, yo estoy seguro. ¿Qué falso, verdad? Le digo yo, no, señor. Mi récord es el récord. ¿Tú estás seguro, verdad? ¿Qué falso? Guau. Y le digo yo, yo por dentro de mí ya estoy en pánico. Digo yo, este hombre me quiere tachar. Y entre el medio de los nervios, me dice, siéntete que vas a tener otra entrevista. Digo yo, guau. Ok, en ese momento él te mandó a sentar para otra entrevista, en el mismo consulado. Sí, me mandó a sentar. Vi antes de irme que cogió mi pasaporte y le puso como un pedacito de cartulina o de algo, de esos papeles. Un stick como que lo marcó. Pero rojo. O identificó. Ok, ok. Sí, pero rojo. Y le puso una letra que no vi porque obvio estaba un poco. Ok, ok. Imagino. Sí, sí, claro. Luego, luego de que me mandó a sentar, duro dos minutos sentado y me llaman por el micrófono. Por el micrófono que sale de la cosa, como el de los supermercados. Yo nunca escuché, yo no recuerdo, pero alguien que llamen por ahí así. O sea, me mandó que todo el mundo se frisa y mira para dónde es, a quién es que están llamando. Wow. ¿Qué pasó entonces ahí? Sí, pero en ese momento, si tú supieras que él limpió todo lo sumeriano, quedaban pocos, quedaban como diez sumerianos. Y los otros eran de visa de seguridad y residencia y todo eso. Cuando me llamaron, voy a mi cuarto 48, llego, me dice, como un psicólogo que tiene, él se presentó, me dijo, hola, ¿cómo estás? Tiendete que quiero hacerte alguna pregunta. ¿Dónde fue? O sea, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que él te llevó en ese momento? ¿A dónde fue? Ahí mismo, a donde se sienta todo el mundo. No, 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 me mandaron a la casilla 48, es el cuartico de la investigación. Ah, la casilla 48 es el famoso cuartico de la investigación. Ok. Sí, pero no solamente el 48, creo que hay como cuatro o cinco más, pero específicamente eso estaba funcionando. Nada, llego, saludo, él me saluda, me dice, siéntate. Él solamente tiene un micrófono y una computadora al frente. Hay una pantalla de cristal, supongo, vela, o sea, tú no estás como que... Sí, sí, hay un cristal. Ok. Y hay algo así mismo, donde tú entras los documentos cuando... Los documentos, exacto. Solo que tiene un micrófono y una computadora, y no hay más nadie. Y él tiene mi documento, tiene mi récord y mi constancia de estudio. Pero hay una parte que mi constancia de estudio, UTESUR, mi universidad, la hacen un papel timbrado, que ahí vino también la duda. Que por qué, me decía el psicólogo, que por qué ellos hacen un papel timbrado para uno, y el récord que es un poco más importante en ese tipo de papel. Claro, claro. Es la única forma que tú puedes darte de cuenta que no es fácil. Él mueve la cabeza y me dice que no. Que por qué le das este papel. Y le digo yo, que no sé, porque ese es el papel que me da la universidad. Luego se va para adentro y yo me quedo solo. Estoy ahí como cinco minutos. A los cinco minutos, llega el psicólogo y me dice, brother, pero ¿por qué? Mira, el récord está blanco y negro. Ni siquiera el logo lo tiene. A color. Exacto, eso también. Wow. O sea, eso fue un... Entonces, la universidad, literalmente, es el documento que da, como un récord certificado. Ahí va. Eso es terrible. Cuando él me dice, ¿en qué cuatrimeter tú estás? Le digo yo, estoy en el octavo. Y me dice, pero tu constancia dice que tú estás en el séptimo. Le digo, claro. Dice el séptimo el que se refleja y el octavo el que estoy cruzando. Ahora, cuando termine, se pone el octavo y cruzó el noveno. Y me dice, ok, perfecto. Entonces, se siente y se tira para atrás y se queda mirando el documento. Ahora, dices tu paréntesis, lo que yo sí noto, independientemente de... Es que tú no vacilaste en tus preguntas. Tú fuiste preparado mentalmente y tú no titubeaste. O sea, tú fuiste respuesta porque tú estabas hablando la verdad. Porque no es lo mismo tú fabricar una mentira que tú decir la verdad. La verdad siempre va a fluir. Exactamente. Entonces, era eso. Él me decía, pero es que, ok, tu récord está, no te ha parado y todo. Y me hacía así, ese papel, dime, ¿por qué? Y yo, wow, Dios mío, ¿cómo que voy a salir de este hombre? Le decía, brother, vuelvo y te repito. Llamen a la universidad y comprueben que ese es el documento. Incluso de mi universidad se han ido muchas personas y es con ese mismo récord. Me dice, dije, no. Bueno, mira, ellos en verdad me metieron para este cuantos, fue para saber si yo decía dos opiniones. Ok. En fin, me dice, ¿qué es donde él? Y dile que siga la entrevista y ya él decidirá. Cuando yo llego, me veo ese señor de nuevo. Está con el jamaitino. Están hablando del documento. Veo que él le dice. O sea, los dos cónsules están ahí hablando. Sí, ya cuando voy, no hay ningún sumeriano. No tengo que estar allá adentro, soy yo y la gente del sur. Y toda la casilla de los sumers cerrada. Digo yo, wow, por eso el puesto es. Se queda él ahí mirándome. Se queda mirándome un ratito. Y el jamaitino se echa, como que se sonríe. Y me dice, bueno, lamentablemente no podemos darte la visa. Lo que ellos siempre dicen es, yo tenía uno nervio tan grande. Que ellos no... No entendiste. Sí, sí. Ni cuando uno se la prueba ni cuando uno se la da, uno casi entiende qué es lo que ellos dicen al final. Eso es así. Exactamente. Ahora quiero explicarle esta pequeña parte. Cuando yo me dirijo a mi universidad, que voy allá, me dicen ellos que el récord que ellos quieren allá el consulado es el de la MECI. El de la MECI, si ellos lo timbran y te lo dan en otro tipo de papel. Sí, pero que eso es imposible. O sea, no te voy a decir que es imposible, pero eso es un fallo. Yo entiendo quizá lo que ellos quisieron decir, que si es para legalizarlo en el MECI, que lo timbran. Pero que si es un récord tuyo, no lo hacen. O no que lo timbran, sino que lo imprimen en ese papel, ¿verdad? Y no es así. Es el mismo documento que debe de ser emitido. Solo que hay uno que es enviado al MECI y es certificado, pero debe de ser el mismo en ese documento legítimo, en ese documento que tiene una textura diferente. No digan una hoja de papel a blanco y negro con los sellos y eso. Tú fuiste al MECI para eso. Sí, yo de una vez, como estaba en Santo Domingo, fui ellos pues que me dijeron que hiciera eso. Ve a la universidad, dile que manden el récord para legalizarlo. Y ahí te va a salir una hoja más grande. Sí, pero déjame decirte una cosa ahí. Yo no sé si tú lo hiciste así, pero cuando el récord se manda al MECI para legalizarlo, no se emite de una vez después que se manda al MECI. No un tiempo ese récord en la legalización. Yo hablé con la persona que lo lleva a la MECI, que es una persona de la universidad, porque a mí no me lo dan personalmente. Ella lo va a llevar por los otros que están. Entonces, si yo voy a subir a la MECI, le hacen un pago VIP y me lo van a entregar el mismo día. Ok, excelente. Eso está bien, pero que no debe de ser así. Y le hacemos ahí, yo le hago un llamado a la Universidad Tecnológica del Sur, UTSUR, y al rector de la Universidad Tecnológica del Sur, el estimado Virgilio López. Esa práctica en el Departamento de Registro tiene que ser revisada, porque no es posible que la universidad en registro dé dos tipos de documentos diferentes. O sea, un récord de nota, si es para el estudiante, en una hoja de papel, a blanco y negro, con sello, y que solamente se imprima en ese documento con un poquito más de textura, que se ve que el documento es legítimo, ¿verdad? Cuando se va a mandar al MECI, eso no debe de ser así. Porque yo estudié en una universidad y trabajo como gerente de agencia y como documento que recibo de diferentes estudiantes, los récords son iguales. Lo único que nos difiere es que uno es enviado al MECI y otro no, pero el documento debe ser impreso en la misma naturaleza, tanto uno como el otro. Entonces, tienen que resolver eso, claro que sí. En el caso tuyo, Nelson, tú estás ahora mismo en proceso de apelación, ¿verdad? Según tú nos dices. Sí, ya tomé la cita, ya tomé la cita, pero estoy esperando el documento de la MECI porque tengo que llevar los dos documentos porque tengo que darle declaración de eso. Ok, ¿cuándo es tu cita? Mi cita está para el primero de julio, pero estamos tratando de reprogramarla. A ver si tenemos suerte porque está un poquito... Sí, 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 en verdad. La cita está muy incómoda, verdaderamente que sí. Wow, pero qué situación, mano. Y mira, o sea, sin tú tener absolutamente ningún nivel ni grado de culpa, todo porque la universidad te entregó a ti un documento que no parece legítimo, aunque lo sea. Ahora, ¿por qué es que el consulado que recibe todo tipo de documentos, todo tipo de récord, que recibe papeles con una textura, ustedes saben, gruesa, diferente, que se nota, o tú la pasas por el infrarrojo, esos hilos de seguridad, ¿verdad? Y tú de repente le pasas una hoja de papel en blanco. Pero no digo yo, me voy a preparar el cuantito. Y entonces también estuvo que la contancia está en un papel tembrado y el rector lo es... Exactamente, exactamente. ¿Cómo es la universidad? Exactamente. ¿Cómo usted da la universidad dos documentos en la misma universidad en tipos de papel diferentes? Uno es blanco y negro y otro que se ve que es legítimo. Oye, eso levantaría sospechas definitivamente. Yo entiendo que sí, yo entiendo que tu apelación, si llevas tu documento, yo la veo nítida. Lo que pasa es que no te ayudó a ti ese documento que te entregó tu universidad, que es un documento que alejo tú, ¿sabes? Se ve que no es. Entonces, tú tienes que sentirte orgulloso de que tú rompiste en tu entrevista. O sea, dime tú. ¿Cómo te digo? Independientemente, ya yo lo estoy haciendo no tanto por el visado, sino porque yo quiero que todo quede claro. Porque él ni siquiera me dio la oportunidad por lo menos llamar a la universidad. O sea, entonces tengo miedo que él haya puesto algo porque es algo injusto, impotente. Te entiendo, te entiendo. Exacto, te entiendo. Que quede como tachado ahí tú y que después se quede eso así. Exactamente. Ojalá y me toque él de nuevo. Ojalá y que pueda emanciparte. Nelson, ya tú sabes, muchísimas gracias y estamos pendientes para lo tuyo, mi hermano. Éxito. Ya tú sabes, tú sabes. Gracias. Gracias.